Comunidad del Barrio Primero de Mayo reporta la presencia de caracoles africanos. Aseguran que están preocupados ya que estos moluscos pueden afectar la salud de niños y comunidad en general. Todo este sector del Barrio Primero de Mayo, por aquí por la calle 55 con 34, viene presentándose proliferación de esta especie de caracol africano, que como todos sabemos es una especie altamente tóxica, y por este sector transitan niños de los colegios cercanos, igual que adultos mayores, y de pronto en su desconocimiento pueden llegar a interactuar con este tipo de especie, causándoles daños. Ante esto hacen el llamado a las autoridades competentes para que lleguen al lugar y manejen la situación. Es por eso que hago un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Salud, para que por favor se apersonen del caso y le den el trámite correspondiente a este tipo de problemáticas. Los habitantes del Barrio Primero de Mayo esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y den solución a esta problemática.